Ella se fue a Punta Corral, porque el domingo baja la virgencita de Punta Corral. Entonces se fueron hasta el cerro a pedirle a la virgen, ella comentó que pedió a la virgen con su marido tener un bebé, un baroncito. Vinieron a mi casa el viernes antes de irse, pasaron por acá, se fueron, estuvieron allá, bajaron el sábado a la madrugada, descansaron acá en mi casa y el domingo al mediodía almorzaron todo en mi casa. Como las cinco de la tarde salimos, ella ya se iba a su casa porque es de San Pedro y dice cuando se estaba yendo vi un bultito en una casa del frente acá de mi casa y se acercaron y ella pensaba que era un perrito y se acercó un poco más y empezó a llorar el bebé. Entonces ella como estaba con las carpas, el bulto, el equipaje, todo que llevaba para el cerro, se cruzó de vuelta a mi casa a tocarme el timbre porque no sabía qué hacer porque se asustó y vino y me llamó y yo salí así y me dice allá hay un bebé, me dice parece que abandonaron un bebé. Y yo de acá miré y se veía el bultito, entonces salí corriendo porque lloraba fuerte el bebé. Salí corriendo, lo alcé y lo trajimos a la casa. Miramos así, no había nada de gente en la calle y en ese momento no había nadie. Yo desesperada, como hacía frío, lo alcé y lo traje a la casa directamente. Y entonces en eso ella comentó a su marido, le dijo justo nosotros habíamos pedido a la Virgen tener un bebé y mirá y la Virgen me lo manda así de rápido, dijo ella. Pero yo no lo quería tan rápido, dice ella, ¿viste? Porque viste la emoción de haber visto al bebé y bueno, eso fue el comentario que hizo. Después lo tuvimos al bebé un rato y yo lo revisamos porque queríamos ver si era nena o varón y aparentemente el bebé recién había sido dejado porque tenía el pañal limpio, estaba sequito, estaba bien abrigado y envuelto en una mantita, en una frazada. Y mi marido dice, estábamos todos emocionadas, mi hija decía quédatelo, no, decíamos nosotros ve. Y nos habíamos casado y mi marido dice, no, tenemos que ir a denunciar a la policía, el bebé puede estar enfermo, el bebé puede haber estado mucho tiempo allá afuera. Yo le digo, está calentito. Y él me dice, no, pero puede tener fiebre. Entonces, bueno, mejor vamos a la comisaría. Y bueno, nos fuimos porque aparte el bebé ya iba a tener hambre, el bebé estaba tranquilo, ¿no? Estaba bien limpito, bien cuidado, se ve que recién lo habían dejado. Y nos fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia y de ahí vino Same, se lo llevaron al hospital, aparentemente bebenación en el hospital Pablo Soria. Y bueno, después ya lo trasladaron al San Roque por un tema de que no había cama en ese hospital. Y bueno, ahora mi prima, ella quería adoptarlo por el tema de que ella lo encontró, por el tema de la Virgen, que ella le había subido al cerro a pedirle a la Virgen en realidad eso con su marido. Ellos pueden tener sus hijitos en realidad, ¿no? Pero bueno, ella como que es igual como un mensaje, algo. Le digo yo, a lo mejor un mensaje que podés tenerlo, que te animes a tener tu bebé, porque ella le dio tantas ganas que lo quiere adoptar ahora. Pero bueno, los trámites legales no son tan fáciles, así que ella ahora está media conmocionada, ella no vive acá, está en San Pedro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo. Varón, sí, un varón, tenía aparentemente tres días, pesaría por lo menos unos tres kilos. Bien de salud, sí, yo averigüé todo, la doctora me dijo que está bien, es un bebé sano. Aparentemente la madre no tendría plata porque tenía ropita humilde puesta. Yo por eso, mi marido dice, puede ser robado, me dice mi marido, por eso más fuimos a la policía, ¿viste? Y después le digo no porque parece que es de una mamá humilde que lo dejó. Y bueno, bueno, fuimos a hacer los trámites de dejarlo al hospital y todo eso para que ellos se encarguen de buscar a su mamá. Mi prima y todo, bueno, estamos pidiendo para que aparezca la mamá en realidad y lo vuelva con su mamá. En este momento el bebé está en el hospital San Roque, está bien, está sanito. Y bueno, yo hoy fui, le llevamos ropa, le llevamos pañales. La enfermera me dijo que sí, que por ahí ropita hace falta porque, viste, que es recién nacido y lo cambian a cada rato. Pero que está bien de salud y que está todo bien ahí. ¿Fue un milagro? Sí, un milagro para ella, fue como un mensaje, una señal de la Virgen, un milagro porque ella con su marido habían subido pidiendo eso a la Virgen. Sí, ella dijo, me lo mandaron muy rápido, yo no pensé que iba a ser así. Sí, eso fue en serio su comentario cuando lo vimos, el bebé lo agarró porque la emoción que teníamos todos. Mi hija me decía, quédatelo vos mamá, porque nosotros, yo tengo tres nenas. Y ella me decía, quédatelo vos mamá, me decía, porque nosotros no tenemos varón. Y yo le digo, no, no es así mami, le digo, lo tuvimos ahí un ratito, lo tuvimos acá como media hora en mi casa, te digo, hasta que lo mirábamos, lo revisamos y después nos fuimos a la policía porque el bebé ya la tenía. Y yo le digo, no, 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 no. Y yo le digo, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!